ya no hay gente muy buenas tardes bienvenidos carriles el huasteco salina cruz guajanca primer carrera de la tarde hace ya tres semanas que no había actividad aquí en el ismo y hoy regresa con un grandioso evento del lado izquierdo el tornado el moro que alcanzan a ver del lado derecho el chunco de la cuadra marín estamos batallando con la escalera no tenemos como acomodarla así que me voy a mover adelantito de las 225 varas no voy a poner en una cadena esta vez se alcanza a grabarlos sale mi gente se van a venir del lado izquierdo el tornado del lado derecho el chunco de la cuadra marín después de mucho tiempo que en este carril no había actividades hoy se armó un gran programa organizan los amigos de la cuadra cano ranch carril el huasteco que grandes carreras se han llevado a cabo en esta pista adentro puesto y listo el moro lado izquierdo lado derecho el chunco vivo porque se vienen en cualquier momentito favorito el tornado pese a las 225 varas aparece de favorito el tornado porque como sabemos el chiquilín lo hemos visto jugar muy bien pero creemos que su especialidad son las tierras cortas adentro el tornado listo a la espera que los despach y se vinieron ahí está buena salida por parte de ambos ejemplares viene agarrando tierra el tornado se empieza a despegar y se viene solo 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 el tornado solo el tornado solo el tornado ahí está con la monta dejo su mano el tornado domina la primer carrera de la tarde al chunco de la cuadra marín felicidades a esperar que regresen para que los veamos porque en la primer en esa ahorita no pudimos grabarlos en el paseo se los voy a mostrar ahí está el chunco se le pegó creo que están iniciando lo todavía en cuido muy bonito la verdad pero creo que todavía le falta vamos a ver si más adelantito muestra de lo que es capaz y este es el tornado ya lo conocemos con la monta dejo su mano domina en esta primera carrera de la tarde que los carriles del huasteco al chunco de la cuadra marín felicidades vámonos a tomar una foto del recuerdo estamos en los carriles del huasteco los amigos de la cuadra cano ranch dominando en su primer compromiso de esta tarde el evento lo organizan ellos felicidades a la cuadra ganadora seguimos no se me vayan bien estamos en salina cruz oaxaca que crees el huasteco ahí les encargo que me compartan este vídeo mi gente